¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Es con todo! Cuando te toca cantar sola una parte, pasas sola a la pecera. Pero si no, pasamos todos. Nos divertimos, jugamos, hasta que viene la hora de grabar y nos ponemos en eso. Hay muchos sueños que alcanzar, el verano terminó. El verano terminó aparece casi al principio de la película y es una escena en donde Agus sale de su casa y Fer de su casa y todos nos encontramos en la misma calle. Cada uno va reflejando su personalidad en la canción. Como la presentación puntual de cada personaje. Hay nuevos desafíos, ya me lleva el corazón. Ya no puedo esperar. Fer, ¿podemos hacerlo otra vez? Vamos a probar de nuevo desde la parte del coro directamente. Otra vez, ahí, de donde cantan todos juntos. Otra vez las clases van a comenzar. Hay muchos sueños que alcanzar, el verano terminó. ¿Puedo hacer eso, Fer? Es muy alegre la canción, muy linda cantada. Es muy pegadiza. No hay mejor momento para nosotros que es estar adentro de un estudio grabando una canción. Estamos todos cargándonos o nos hacemos chistes ahí adentro. La verdad que la pasamos muy bien. Un sueño y una ilusión dentro de cada corazón. Este año puede ser mejor. Otra vez las clases van a comenzar. Hay muchos sueños que alcanzar. La grabación de siempre juntos fue muy rápida porque es un tema que te da mucha energía. Lo que trabajamos sobre todo en este tema fue transmitir alegría y transmitir energía a través de la voz. Acá el personaje tiene un quiebre porque empieza que no quiere estar en el desafío de las bandas y termina siendo convencido por sus amigos. Fue una canción que había que darle como actitud. Fue gente ruda jugando al rugby. Mucha convicción de siempre. Todo lo que se nos proponga lo vamos a hacer juntos. Era deporte, cantar, actuar, bailar. Era una mezcla de todo. Pero la verdad salió buenísimo. Y para ganar. ¡Muy bien! Juntos, 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 siempre juntos. ¡Ahí está! Vamos a hacer una primera toma. Bernie, vamos a hacer una toma. Cantala tranquilo, relax. Es de referencia para que vayas calentando. Yo sabía que existías aún sin mirarte. La canción de Yo sabía lo que tiene es magia. Es como el punto de inflexión tal vez en lo que es el romance de Agus y Fer. Igual que yo, la respuesta me la dio tu corazón. Y en el estudio es como que todos los detalles están súper pensados. No se dejan arriba al azar, sino se busca que esté todo perfectito. Todo el tiempo que estamos grabando tratamos de actuar y de ponernos realmente en la situación porque es la única manera que podés transmitirlo a través de la voz. Cuando vos querés expresar felicidad, lo mejor que podés hacer en un estudio de grabación es sonreír. A medida que va pasando el tema, se empiezan a mirar Fer y Agus, se empiezan a dar cuenta que se dan seguridad el uno al otro. Y a medida que pasa eso, se dan cuenta también que les gustan lo que están haciendo. Nuestro Romeo que nos diga, yo sabía que existías. Me encantaría, a mí me encantaría. Esta es la última, esta es la última Fer, dale. Porfa. Pasos. Pasos. Hay que estudiar. Grabar la canción Duap fue muy divertido y esperado porque con Delphi no hay nada más esperado que ir a grabar un tema hasta ir a un estudio y cantar. La verdad que fue muy gracioso porque estábamos en el estudio con Wally y él me miraba de afuera y yo cantaba esa parte y después él me peleaba. Entonces yo tomaba como otra actitud en la canción porque sabía que me iba a pelear. Bien, marca Fer. De entrada. No. 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 Todos juntos y bailar mejor. Hacerlo todos juntos. Me confundía un poco. Cantaba lo de Sofie, lo de Fer. Terminaba cantando todo en un momento ya. Juntos, juntos, siempre juntos. Juntos, 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 siempre juntos. Estaban cantando August y Fer y los chicos y de repente viene mi solo. Yo tenía que entrar cantando como una estrella de rock. Y la verdad es que me costó tanto. Entonces, llega mi solo, entra bailando, subo al escenario y... Yo no toco instrumentos en esta parte, pero los otros chicos sí, ensayaron mucho. Repasábamos todos juntos la canción, la tocábamos varias veces y al final suenaba bastante bien. Perdón, 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 Pedro. Verá que Fer se me durmió. Las estrofas nos fijamos después. ¿Hacemos la armonía esa? Aparte, juntos. Sí, sí, sí. Fer. Es el broche final para la historia de Fer, Agus, Walter, Juanchi, Sofie, Gastón y Facha. Cualquiera que se ponga a cantar esas canciones lo vinculo con la idea de que todo va a estar mejor y que todo puede lograrse. El mensaje de Transmite Mejor Hacerlo Todos Juntos es, obviamente, el trabajo en equipo. Entonces, ese es el mensaje de la película. Todos juntos podemos salir adelante. Siempre juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!